Esta es la tortuga más insólita del mundo. A simple vista podrías pensar que luce un peinado al estilo punk, pero eso no es pelo. Son algas verdes que crecen en su cabeza y caparazón, dándole ese inconfundible look. Pero sus peculiaridades no terminan ahí. Esta tortuga puede respirar bajo el agua, no por su boca o nariz, sino a través de sus genitales. Esta especializada forma de respiración le permite permanecer sumergida hasta tres días seguidos. Descubierta en los años 90, esta tortuga logró evadir la detección durante mucho tiempo. Probablemente debido a su caparazón camuflado con algas y su capacidad de respirar bajo el agua, lo que le hacía esquiva a los observadores. Sin embargo, su singularidad viene acompañada de desafíos. La tortuga de río Meri está entre los reptiles más amenazados del mundo. Históricamente, miles de sus huevos acabaron en el comercio de mascotas y hoy en día enfrenta amenazas debido al deterioro de la calidad del agua.